Ay, cantinero sirva para todos Y es por eso que hoy estoy tomando Se ha marchado y me ha dejado el corazón Y es por eso que hoy estoy tomando Por una pena que llevo en el alma Por una pena que me está matando Por una pena que llevo en el alma Por una pena que me está matando Ay, cantinero sirva para todos Que por ella es que estoy brindando Ay, cantinero sirva para todos Que por ella es que estoy brindando Se ha marchado y me ha dejado el corazón Y es por eso que hoy estoy tomando Se ha marchado y me ha dejado el corazón Y es por eso que hoy estoy tomando Por una pena que llevo en el alma Por una pena que me está matando Por una pena que llevo en el alma Por una pena que me está matando Porque se fue y no volvió Ay, de mi lado ella se fue Porque se fue y no volvió Ay, de mi lado ella se fue Porque se fue y no volvió Ay, de mi lado ella se fue Porque se fue y no volvió Ay, de mi lado ella se fue